Buenas tardes a todas y todos. Los presentes reciban un cordial saludo a nombre de Prisma ONG y la Universidad Peruana Cayetano Heredia a través de la carrera profesional de nutrición. Bienvenidos al segundo día del primer Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN 2021. Mi nombre es Rubid Castillo, soy nutricionista y tengo el agrado de ser la moderadora. Hoy abordaremos el eje temático de acceso económico, donde veremos desde diferentes instancias cómo es abordada esta dimensión, lo cual nos permitirá reflexionar y encontrar posibles estrategias de solución que contribuyan a mejorar la sangre. Les recuerdo que las indicaciones básicas del Congreso son las siguientes. Los asistentes podrán ingresar a las salas de su preferencia desde los links que fueron enviados a sus correos y los podrán ubicar en descargar programa. Les sugerimos mantener sus micrófonos y vídeos apagados. Cada día se contará con una conferencia magistral, ponencias en paralelo, póster de investigación y conclusiones. Las conclusiones se realizarán a las 9 y 20 de la noche. Se presentarán las conclusiones del eje temático de cada día. Para obtener el certificado de participación, deberán asistir al menos al 70% de las sesiones. La asistencia y permanencia en cada sala será contabilizada de manera automática por la plataforma. Las preguntas podrán escribirlas en el chat al moderador 1, 2 o 3, según corresponda. Sin más preámbulos, damos inicio a la segunda conferencia magistral a cargo de José Luis Soto González, ingeniero agrónomo, magíster y doctor en agronomía y producción vegetal, investigador asociado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, doctor Soto. Quedamos atentos a su presentación. Estaba presentándome un poco, un poquito de mi trayectoria. Yo, bueno, prácticamente la mitad de mi vida yo he permanecido en Brasil y bueno, he sido profesor en una universidad llamada Universidad Federal de la Integración Latinoamericana de UNILA en Brasil. Entonces, en el cual he tenido bastantes experiencias con lo que es el tema de seguridad alimentaria, porque precisamente yo pertenecía al Instituto Latinoamericano de Economía y Sociedad y dentro de eso desarrollo rural y lo que es seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, inclusive he llegado a tener varios proyectos aprobados por el gobierno brasilero y bueno, y también he tenido alumnos becarios, ¿no? O sea, he tenido bastante experiencia en el tema de seguridad alimentaria. Y bien, esta primera parte, esta primera presentación aquí, huerta agroecológica en casa, trabajando con las familias de las zonas periurbanas de Foz de Iguazú. ¿Qué acontece? ¿Qué ocurre, digamos, con nuestro espacio, con nuestra geografía, no? Está dividido, ¿no? Tenemos fronteras por todos lados. Entonces, tenemos la zona urbana. Lo que está en la periferia en Brasil se le conoce como periurbana. Aquí también en español como periurbano también le conocemos. Y después viene la zona rural. Entonces, este proyecto de aquí, de huerta agroecológica en casa, se ha hecho en zonas periurbanas. O sea, todas las familias que viven en las periferias de Foz de Iguazú. Entonces, Foz de Iguazú es una ciudad que está, que limita, ¿no? Con Argentina y con Paraguay. Una ciudad bien estratégica. Inclusive existe un puente muy maravilloso por ahí. Y bien, él nos tenía esa experiencia, ¿no? Este es el título, es el objetivo principal de aquel proyecto, que por cierto ya culminó, pero todavía continúa, ¿no? ¿Qué consistía ese proyecto? Él era para reunir varias familias de la Villa C en Foz de Iguazú, en un barrio, ¿no? Y bueno, ellos fueron entrevistados, fueron evaluados sus patios, sus espacios que ellos tenían en casa. Y vimos la posibilidad de instalar huertos urbanos juntamente con alumnos y propietarios de las residencias involucradas. Y como también capacitarlos en el cultivo de hortalizas, de hojas, en el manejo, en la germinación de semillas, en la corrección del suelo, en el manejo ecológico de plagas, enfermedades, en lo que es fenología de cultivo hortícola, en lo que es cosecha, en poscosecha, almacenamiento, consumo y hasta inclusive preparación de los platos con apoyo de una nutricionista nosotros teníamos, ¿no? O sea, trabajamos en conjunto, ¿no? Porque ingeniero agrónomo maneja bien lo que es el cultivo, bien lo que es esas técnicas, activos itinerarios, ¿no? Pero siempre necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Y ahí que entraba a trabajar junto con los otros intrusionistas brasileños, ¿no? Entonces, inclusive aquí estoy mostrando una foto. Todas las fotografías que están en esta presentación son de mi propiedad, ¿no? O sea, no he pegado nada, sobre todo el 2%, creo, o 1% de internet, lo que podemos ver ahora. Y bien, esa huerta agroecológica en casa, también teníamos lo que es en un colegio, ¿no? También funcionando, equipamos en un colegio porque tenía muchísimo espacio. Interesante que en Perú existe, yo he visto también que existe bastante colegio que tiene patios grandes. En la zona rural, en la zona periurbana, ¿no? Hasta en la zona urbana a veces hay colegios con zonas, con espacios grandes, ¿no? Entonces, esos espacios nosotros llegamos a utilizar en un colegio, en Foz de Iguazú. Coordinamos con la directora, coordinamos con todos sus profesores, ¿no? Y bien hicimos funcionar realmente lo que era una huerta agroecológica en ese colegio también. Aparte de las casas de las familias que producían en su propio patio, ¿no? Entonces, ese colegio, por ejemplo, de aquí, que está en la Villa C de Foz de Iguazú, actualmente él existe, ¿no? Él existe. Quien quiere ir puede visitar. Es solamente todavía una autorización de aquí que está en una visita y los reciben. La foto que observan ahorita, ¿no? En el fondo hay cultivos de banana. Y bueno, todavía está un poquito con malezas, ¿no? Da para ver con malezas. Pero ya fue trabajado. Inclusive nos llegamos a construir unas cosas con la propia agua de la lluvia, lo llenamos, ¿no? Por medio de tuberías. Y en esas pozas colocamos una fibra, ¿no? Un plástico, una lona fuerte de plástico. Lo llenamos y empezamos con lo que es la producción de tilapias. Entonces, el pescado tilapia, la tilapia es como si fuese un chanchito, por decirlo así, ¿no? Entonces, es un pez que no necesita una catarata pequeñita para que le oxigene, ¿no? Y ese pescado, él sale a la afuera, ¿no? Respira y vuelve a entrar en el interior del agua. La tilapia tiene ese comportamiento. Y son como unos puerquitos, ¿no? Como unos cerditos. Esa comparación hacía un colega mío en Brasil. Y no es muy difícil producir tilapias, ¿no? En espacios pequeños. Y bien, ahí viene la palabra acuaponía, ¿no? Es la acuaponía. Es la práctica de la acuicultura, crianza de peces, combinada con hidroponía, o cultivo de plantas en agua sin suelo. Se trata de un modo de producción de, bueno, dos por uno, ¿no? Que permite producir el consumo de agua en 90% en comparación con prácticas agrícolas tradicionales. Todo el agua de aquí, de las cosas que nosotros criamos tilapias, la usamos cuando queríamos cambiarlas, ¿no? Cuando hay exceso de lluvias. Por medio de una tubería, inclusive, la usamos para regar cultivos de lechugas. Y una experiencia muy exitosa porque antes de la pandemia, inclusive esos peces, esas lechugas, todas esas hortalizas que se producían en esa escuela, iban directamente para la alimentación de los niños de ese colegio. Es decir, en ese colegio nadie pasaba hambre. No existía lo que es hambre en ese colegio. Desnutrición tampoco. Porque su alimentación era súper balanceada. Más o menos unos 10 tipos de hortalizas de hoja. Aparte de la lechuga americana, la lechuga roja, ¿no? El repollo, la rúcula, inclusive, ¿no? Varios tipos de hoja nosotros llegamos a producir. Y, bueno, inicialmente las personas que estaban encargadas no sabían, ¿no? ¿Cuándo se tiene que cosechar? ¿En cuándo se tiene que arrancar las hojas para consumo? Entonces, ahí que el ingeniero agrónomo entraba a trabajar fuertemente con ellos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, muestro una imagen. Una imagen de una piscina, ¿no? Una poza. Donde teníamos la producción de tilapia también. Así como estas pozas, hemos hecho varias. Y por medio de los techos, en el punto del agua. Y bien, y se dio, ¿no? Se dio muy bien. Inclusive, servía para educación ambiental. Los profesores del curso de ciencias naturales traían a sus alumnos para observar, ¿no? En cuánto tiempo, por decir, crece un pestilapia ahí. En cuánto tiempo nace un tomate. Cómo es el fruto. Cómo son las hojas del tomate. ¿Por qué tiene pelo los taños del tomate? Y todas aquellas cosas, ¿no? Relacionadas con agricultura. Entonces, ahí viene otra palabra, ¿no? ¿Qué significa permacultura? La palabra permacultura fue acuñada por los australianos Bill Mollison y David Holgren a mediados de los 70. En sus inicios, esta palabra describía un sistema integral y evolutivo de especies de plantas perennes y animales útiles al ser humano. Entonces, están viendo aquí esa permacultura, que es un cultivo en círculos. Que es un cultivo en círculos. Antiguamente, muy antiguamente, remotamente, las civilizaciones antiguas lo usaban. Ellos usaban permacultura. Hacían permacultura. Sus cultivos eran todos en círculos. Esos círculos, inclusive, ayudan, ¿no? A que los insectos, plagas, que son las plagas de los cultivos, se pierdan. Porque en estudios de entomología, se sabe que a los insectos les gusta volar en línea recta. Y cuando existen esas curvas de anillos, entonces los insectos se sienten bien desorientados. Y peor, complica la vida de los insectos, que son plagas. Porque en cada anillo se cultiva diferente planta, diferente especie. Por decir, un anillo puede tener un cultivo de lechugas. Otro anillo puede tener un cultivo de una planta medicinal, por ejemplo, ¿no? Puede haber una planta medicinal. En otro anillo podemos entrar, por decir, con melón. En otro anillo podemos tener sandillas. Y así, al gusto de cada uno, ¿no? De cada propietario, de cada proyecto que se construye. En el medio de la permacultura siempre tiene que haber un árbol. O puede haber una piscina de tilapia. Ya es dependiendo del espacio de cada uno, ¿no? Entonces, están viendo aquí esta fotografía. No estoy pasando el mouse ahorita. Él está protegido por pasto que ha sido producto de la poda, ¿no? Todo el pasto que se poda en Brasil. En Brasil no puedes dejar tu pasto que se crezca. En tu patio, en tu jardín, en ningún lugar. No tanto así por las cuestiones estéticas, ¿no? Sino que por cuestiones de salud pública. Entonces, cuando se deja crecer mucho el pasto, se junta basura, se acumula agua y viene el problema del bosquito del dengue. Xinga, chikungunya, todas aquellas cosas, ¿no? Entonces, todo ese pasto, la municipalidad lleva, ¿no? En camiones, deposita en algunos lugares. Produce el compost, produce humus. El pasto que es podado, que no es usado para sus fines, ¿no? Se usa para dar una cobertura al suelo. Entonces, en Brasil está de moda hoy en día, ¿no? Y bueno, hace muchos años ya se ha ido olvidando poco a poco lo que es cultivo en un suelo desnudo. Lo que todavía no ocurre en nuestro país, ¿no? En nuestro país yo he visitado varios productores y todavía se practica el cultivo en suelos bien desnudos. Entonces, Brasil, en esa parte, ha avanzado bastante en tecnología. Entonces, no se usa más cultivo en suelos bien desnudos. Porque eso, ciertamente, ocasiona erosión, pérdida, la exiliación de nutrientes, todo aquel tema relacionado con la agricultura. Y bien, continuando con ese proyecto, Huerta Agroecológica en Casa, ¿no? Aquí ustedes ven el colegio. Entonces, aquí están viendo pasando unos anillos, unos surcos. Entonces, parte de nuestro huerto, ¿no? Porque realmente el colegio tenía un área bien gigante. Era bien grande. Por lo menos unos 5.000 metros cuadrados de patio. Que no se estaba usando, estaba ya abandonado, descuidado. Hasta que, bueno, mi persona se aproximó. Le coloqué mucho interés. Y hoy en día tenemos hortalizas produciendo por doquier. Bastante hortalizas. Inclusive hay hortalizas que ya no se comen, ¿no? Se comercializan en la puerta del colegio. Se pone una mesa, una tolera. Y hay gente de la ciudad, ¿no? Que viene principalmente a buscar hortalizas para llevarse a casa. Lógicamente que se le comercializa un precio bien barato, ¿no? Bien barato. Entonces, en lo que es huerta agroecológica, ¿qué principios se manejan en la permacultura? ¿No? Permacultura es el cultivo en anillos, ¿no? Rivalidad tiene que ser cambiada por cooperación. Tiene que existir rivalidad. Maximizar por optimizar. Entonces, en vez de maximizar, uno tiene que optimizar. Simplicidad, cambiar por diversidad. Simplicidad, por ejemplo, cuando yo digo simplicidad, me refiero al monocultivo, por ejemplo, ¿no? En Sao Paulo, por ejemplo, tiene monocultivo de caña de azúcar. Uno viaja en carro por la carretera y observa kilómetros y más kilómetros de caña de azúcar. Es una selva, es un desierto verde, ¿no? De caña de azúcar. Estaba en Sao Paulo. Varias ciudades. Entonces, eso es simplicidad, ¿no? Entonces, en la permacultura, eso se cambia por diversidad. ¿En qué sé? Y cuando digo diversidad, me refiero a diversos, ¿no? Diversos cultivos. Diversos cultivos. No solo un cultivo. Entonces, se hace diversos tipos de cultivos. Corto plazo, cambiado por largo plazo. Es verdad, ¿no? A largo plazo son estos proyectos. No son de la noche a la mañana que uno obtiene buenos resultados. Y bien, continuando, continuando con esta presentación. ¿Qué se obtiene? Vida saludable, alimentos orgánicos. Estas fotos que están viendo aquí, fue tomada por mí mismo, ¿no? Celular, no es una cámara buena tampoco, ¿no? Fue tomada con celular. Ahora, lo que ustedes observan aquí son hojas de, por ejemplo, de rúcula. Estas hojas de aquí, hay tres variedades en Brasil que se manejan de rúcula. Ahorita, así como lo están viendo, ya da para cosechar, ¿no? Simplemente uno ingresa y arranca las hojas. Con la uña mismo pellizca y arranca varias hojas. Lo que vas a comer hoy día puedes cosechar. Llevas las hojas en la cocina, las lavas, las picas y te sirves junto con tu almuerzo. ¡Qué maravilla, ¿no? Increíble, es increíble. Y en este caso, ¿no? Esta lechuga, ¿no? Este tipo de lechuga, así, con ese color verde vigoroso, ¿no? Con bastante hoja, ¿no? Con bastante contenido de agua también en las hojas. También nosotros producimos actualmente, ¿no? En el colegio de la Villa C. Y se usa tanto para la alimentación de alumnos del colegio, como para la población de la Villa C. La Villa C sabe que existe esta huerta, ¿no? Está bien manejada, bien conducida. No se usa agrotóxicos, ¿no? No usamos agrotóxicos. Todo lo que está en el suelo es estiércol de ganado. Todo es con estiércol, lombricultura, aquellas cosas, ¿no? Aquellos principios. Y bien, aquí tenemos unas hojas, ¿no? Son unas acelgas aquí, que realmente la producción era fuerte. No esperábamos que la producción sea tan alta que no había día, ¿no? Que yo no lleve unas hojas a mi casa para consumir junto con la familia. Entonces, aquí están viendo, por ejemplo, un tipo de calabaza, ¿no? Un tipo de zapallo aquí. Yo soy aquí, una fotografía con unos lentes que están observando. Entonces, yo coloqué aquí, espacio público sin uso. Autorizaciones del gobierno, legislación, no existen. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero entrar con una ley, hacerme valer por la ley, ¿no? Para que el colegio no ceda, un espacio. Eso no existe. Por lo menos en Brasil no hay. Y aquí en nuestro país tampoco existe. Eso tiene que ser una conversación hecha entre uno y el director, las autoridades del colegio. Y siempre ellos están dispuestos a cooperar. Todos los colegios querían tener nuestra web. Pero yo no me abastecía. Tenía que dictar clases, trabajar en investigación. Ese de aquí eran mis proyectos de extensión. ¿Sí? Pero tenía alumnos también que iban, estaban a cargo, ¿no? Algunos que recibían presupuesto del gobierno para dedicarse a esto. Patios de casa sin uso. Pasaron a tener uso. O sea, que si nosotros tenemos un patio en casa, ¿no? Que está abandonado ahí, se creció pasto, o de repente solo está desnudo, descuidado. Entonces, de las familias involucradas, ellos comenzaron a tener sus huertas agroecológicas en casa. Entonces, hay una cosa interesante en el ser humano, ¿no? Que nosotros tenemos nociones de producción de plantas. Tenemos. En el fondo de nuestro cerebro tenemos nociones. No precisamente tienes que ser ingeniero agrónomo para manejar plantas. Lógicamente que un ingeniero agrónomo sí conoce, ¿no? De técnicas agropecuarias, conoce de tipo de plantas, ¿no? Existen plantas C3, plantas C4, plantas CAM, ¿no? En función de la fotosíntesis. Nosotros sabemos, ¿no? Cuánto, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que estar una semilla en el suelo hasta dar una hoja de lechuga. Y cuánto tiempo tiene que ser cosechada. O sea, todas esas informaciones nosotros manejamos, ¿no? Y las compartimos junto a los que se dedican a manejar plantas. Entonces, a partir de ahí, ellos ya no se pierden, ¿no? Ya saben que tiene que ser cosechada. ¿Qué pasa? Por decir, había otra familia que dejó las cebollas, ¿no? No crecía. Ellos nunca, no cosecharon en un año. Se descuidaron un poco. Fuimos a visitar qué pasó, qué está haciendo, cómo está yendo la producción de sus cebollas, de sus lechugas. Entonces, algunas lechugas murieron. Algunas cebollas también. Pero la mayoría de las cebollas ya estaban con su escape floral. Escape floral es un tubo, ¿no? Que le sale a la cebolla, un tubo, por decirlo así vulgarmente. Y en la punta sale una flor. Entonces, esa cebolla que ellos dejó pasar su tiempo. Entonces, ya estaban produciendo semillas. Las lechugas también estaban diferentes, ¿no? Ya estaban produciendo semillas. Semillas también. La lechuga produce semillas. La cebolla produce semillas. Todas las hortalizas producen semillas. ¿Ok? Entonces, ellos no sabían, ¿no? Que tenían que sacarlas para su consumo. Muchas veces hay familias que tienen bastante buena posición económica. Y a veces dejan, ¿no? Los cultivos. Pero de preferencia, fue un descuido, ¿no? Trabajar con esa familia. Y el resto de familias sí eran familias que eran un poquito de condición económica baja, ¿no? Que sí realmente se importaban por los alimentos que se producían. Pero aquella familia de alto recurso económico, ¿no? Fue un pequeño error en nuestra investigación que trabajamos con ellos. Ellos casi no les importaba mucho. Solamente querían tener áreas verdes. Y bien, conforto térmico, conforto paisajístico, paz con uno mismo. Bueno, las huertas agroecológicas dan un conforto térmico. ¿Cuándo? Cuando se producen especies frutíferas a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, podemos plantar una acerola. Acerola es un fruto que en Brasil tenemos, ¿no? Es una especie de forestal pequeña, ¿no? Podemos producir en casa también coco aquí en Perú. Podemos tener coco, ¿no? Nuestros coqueros. El coquero crece rápido, ¿no? En cinco años ya el coquero está gigante. Aceleramos su producción. Podemos tener coqueros en impacto producido. Conforto paisajístico de antemano, ¿no? De antemano, sin duda, da un conforto paisajístico y una paz con uno mismo que no tiene precio. La huerta urbana tiene la tendencia de realizar conexión con el ser humano que no tiene conocimientos agronómicos. Lo que iba diciendo hace un momento, ¿no? O sea, nosotros en el fondo, en los hilos agricultores. En el fondo de nosotros. Está en nuestro ADN. Eso, sin duda. Todos tenemos eso. Todo el mundo tenemos eso en nuestro interior. Porque si nos retornamos a tiempos antiguos, ¿no? Nuestras civilizaciones, nuestros hombres primitivos. Ellos comenzaban allá a conocer qué es una semilla, cómo nace, cómo crece. Toda aquella conexión con el ser humano. Vivencias propias para aprender a plantar y propagar plantas. También, ¿no? Esas vivencias propias para aprender a plantar y propagar plantas. En otro estudio que yo tuve, había familias que iban a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y traían semillas, traían brotos, traían tallos, traían todo tipo de material vegetal al Brasil. Legalmente, no está, no es bueno eso, ¿no? No es bueno porque ciertamente estamos introduciendo un material genético que debía entrar en cuarentena, ¿no? Pero el ser humano es así, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ahí es intercambio, no es lo de material genético. Ahí es intercambio material genético, familia con familia, se pasa mucho material genético. Y plantas que no existen en Brasil, pero las han introducido. Entonces, por un lado fue bueno, no ocasionó ningún impacto ambiental, ¿no? Y aquí tenemos abono orgánico. Todo lo que ven aquí es producto de las podas del pasto, del gras que tenemos creciendo en todo Brasil. Tiene una temperatura muy buena para producción de pastos. Entonces, la producción de abono se efectúa de los propios desperdicios de verduras provenientes de la cocina. Estos acumulan en un espacio de terreno y se tapa con gras, gras espas, ¿no? De podas, dejando que las bacterias hongos hagan su trabajo entre cuarenta a sesenta días. El composto está listo para ser incorporado a las hortalizas. Esto de aquí es maravilloso. ¿Por qué? Porque las bacterias, los hongos han hecho ya su trabajo. Entonces, inicialmente, todas las verduras desperdicios se trae siempre, ¿no? Se hace un hueco y se va a enterrar. Se va cubriendo con el pasto. Se tiene que hacer esto sí o sí porque si uno deja descubiertos los vegetales, entonces las moscas, los roedores comienzan a juntarse, ¿no? Entonces, tiene que estar bien tapadito, tiene que estar en un área bien exclusiva para no tener problemas con moscas. Y bien, aquí unas fotografías para que ustedes se animen un poquito más, ¿no? Estos de aquí son, por ejemplo, estos de aquí son... Mi persona, ¿no? Mi persona en el colegio también de la Villa C en Brasil. Yo estoy agarrando aquí una vagin, le decimos, ¿no? Una legumbre de frejol. También llegamos a producir frejoles ahí. Frejoles de otra variedad. Muy buenísimos, por cierto. Aquí tenemos un tipo de calabaza, ¿no? Italiana, creo que se le dice aquí en Perú, que también llegamos a producir. Y esto también es de nosotros, ¿no? Yo llegué a comprar una buena semilla y llegamos a producir bastante calabazas. Bastante calabazas. En Brasil, prácticamente, la calabaza se usa para hacer dulces, para hacer mermeladas. Eso se hace. Entonces, normalmente en el Perú lo hacemos las calabazas, los zapallos que usamos para comerlos en puré, ¿no? Con papo. Entonces, ya va variando esa diversidad de tipos de alimentación. Cómo lo hacen los mexicanos, cómo lo hacen los peruanos, ¿no? Entonces, yo también iba incorporando esas cosas que tenemos aquí en Perú, ¿no? Se enseñaba también a preparar puré de zapallo, con papita, con queso, con aquellas cosas, ¿no? Tratar de hacer lo mejor, ¿no? Para llevar adelante la huerta. Y bien, aquí un poquito de tecnología, ¿no? En la huerta también. En la huerta no es todo color de rosa, no es todo una maravilla. Siempre hay problemas de plagas. Están viendo aquí una Spodóctera frugiverda. Entonces, es una plaga que es terrible. Ella come hojas, come tallos de casi varias hortalizas y defeca encima de las hojas. Dentro de los tallos también se introduce cuando está haciendo calor y de noche sale a comer. Entonces, esa Spodóctera frugiverda es terrible. O sea, no queremos saber nada de esa plaga en todos los agrónomos en nuestras huertas, porque realmente da un prejuicio terrible. Ella defeca y sus feces hacen que las hojas apudrezcan, comienza a aparecer bastante enfermedad. Entonces, es necesario controlarlo, si es necesario. ¿Qué se usa para eso? Nosotros llegamos a usar tratamientos con vacilos turigineses, ¿no? Vacilos turigineses es una bacteria, ¿no? Utilizada para el control de plagas de lepidópteos. Todas las mariposas nocturnas son lepidópteos. Causan daño a los cultivos en su estado larvario. Cuando son mariposas no hacen nada, pero cuando son larvas son terribles. Inclusive esta plaga de aquí, si uno la incomoda, ella se siente amenazada, ¿no? Y llega a ponerse en una posición de pelea contra la persona. Son pequeñas, ¿no? Son más o menos tamaño del grosor de sus dedos. De su dedo más pequeño. De su dedo meñique, si no me equivoco. Entonces, tengo alumnos que han grabado molestándolas, no haciéndoles bulla, haciendo bastantes aplausos y sintiéndose bien ofendida esta plaga. Es terrible y es bien inteligente. Porque de día no se deja ver, se esconde dentro de los tallos, hace unas galerías, se mete dentro del tallo. En caña de azúcar, por ejemplo, es una maravilla para ello. En soya, en girasol, en varios cultivos, ¿no? En hortalizas también se esconde dentro de los tallos. Y ahí está en su confort térmico durante el día que es calor. Y en la noche, en la madrugada, sale y va comiéndose toda la azúcar. Entonces, para controlar eso, usamos una bacteria, ¿no? Que se llama vacíos purigineses. Entonces, la bacteria está dando buenos resultados en Brasil, ¿no? Producto de bastante investigación. Tiene su historia, ¿no? El vacíos purigineses. Tiene su historia. Entonces, no voy a entrar en detalles porque me pasaría hablando toda la noche aquí. No actúa de manera rápida y es más efectivo cuanto más pequeña es la larga. De la familia de los lepidófteros, son las de mariposas, como iba a decir, ¿no? Por ellas nocturnas. Entonces, ¿qué pasa con ese producto? Esa plaga come y le detona prácticamente el intestino a la plaga. Y ahí va muriendo, ¿no? De manera biológica. Otra forma que hacían antiguamente, echaban sus insecticidas, pero eso dañaba seriamente la salud pública y comprometía al ser humano. Bacillus puriginesis. Actúa por ingestión, como iba a decir, ¿no? Come, una vez que se aplica en la planta, la larva tiene que ingerir material vegetal y cuando llega al tracto digestivo, activado por su pH básico, provoca la paralización de las funciones alimentarias. Entonces, en poco tiempo llega a la muerte de esta, esta, esta plaga, ¿no? Esta es podócter. Y bien, es una buena solución, ¿no? Selectiva y siendo inocua para el ser humano. Y bien, continuando, continuando, esta es nuestra huerta del Colegio de la Villa C, en Pós de Iguazú. Yo estoy en Perú ahorita, ¿no? Y realmente estoy sintiendo mucha falta de esta huerta. Por causa de la pandemia me quedé aquí, pero en enero pienso viajar. Ustedes están viendo aquí, ¿no? Aquí al fondo hay unas cañas de azúcar. En el colegio producíamos también caña de azúcar, ¿no? Entonces, la caña de azúcar, las cortamos los tallos y se vendía su jugo de la caña. Teníamos una maquinita aquí, ahí está la maquinita que fue comprada con dinero de la venta de las hortalizas. Y bien, conseguimos generar nuestros propios ingresos, ¿no? Hacer bastante dinerito para la escuela. Y estas hojas de aquí son una delicia. Es la rúcula que les iba a decir, ¿no? En Perú tenemos en estado silvestre estas de aquí, solo que casi pocos se consumen. No he visto mucho su consumo, ¿no? Excepto en algunos restaurantes en línea. Entonces, existe la eruca vesicaria, ¿no? Esa también dipotaxis y dipotaxis murales. Esas tres especies en Brasil se producen fuertemente. Entonces, esa rúcula no falta nunca en los restaurantes en Brasil. Y lo bueno es que ella crece, cortas con la uña en la hoja y vuelve a crecer, cortas y vuelve a crecer. Puede estar en ese plan durante tres a cuatro años, tranquilamente y sin ningún problema. O sea, ella tiene esa capacidad de brotar, ¿no? Es como el pasto. Tú lo podas, brota. Tú lo podas, brota. Esa también tiene ese potencial, ¿no? Esos tejidos, los tejidos vegetales. ¿Ok? Eh, bien. Esa parte de aquí, generar plantaciones para que muchas personas consuman la producción de vegetales. Interacción con varias especies de vegetales entre las personas. Van conociendo todo, ¿no? Nosotros no conocían. Inclusive, había dentro de nuestra huerta creció el paico. ¿No se conocen el paico? ¿Qué no puede un ambrosón? Ambrosón, creo que es en Perú, ¿sí? Entonces, el paico es como una quinoa silvestre, ¿no? Es bien amarga, bien amarga. Y en Brasil yo aprendí que eso se le debe dar a nuestros perros, a nuestros mascotas. Porque es un purgante natural, ¿no? Aprendizajes de conocimientos entre personas. Yo también iba aprendiendo. Yo soy ingeniero agrónomo, pero peruano, ¿no? Y, bueno, mi convivencia. Mucho tiempo en Brasil yo aprendí bastantes cosas buenas de ellos. Bastantes cosas buenas. Entonces, inclusive hacer ensaladas de los alemanes. ¿Por qué colonias de alemanes? Tengo amigos que son alemanes. Me han enseñado a hacer cerveza, a jugar artesanal. Me han enseñado a hacer ensaladas. Shifrut, por ejemplo, shifrut de los alemanes. Buenas cosas, ¿no? Se va aprendiendo. Yo también enseñando algunas cosas con nuestro lomo saltado que tenemos en Perú. Huerta urbana comercial, ¿no? Vender hortalizas, plantas medicinales a tres bien bajos. Claro, hay comercio. Se vende bastante. Bastante. La gente se entera rápido, ¿no? Que la huerta está produciendo mucho. Búsqueda de alimentos limpios, de agrotóxicos. Ese es su mayor temor hoy en día del ser humano. No consumir agrotóxicos por causa del cáncer, ¿no? Produciendo mucho cáncer. Especialmente Paraguay. Paraguay es un país pionero en el consumo de agrotóxicos. Ellos tienen frontera libre para pasar por Brasil, por Argentina. Y se traen toneladas de, por ejemplo, glifosato se traen de los chinos. Sin registro, sin nada. Y va entrando todos estos productos al Paraguay, ¿no? Paraguay está liderando cáncer en salud pública. Búsqueda por alimentos saludables para tener salud. Claro, quien no quiere tener una buena salud, ¿no? Llevarse a la boca una lechuga limpia, saludable, ¿no? Acuaponía, ¿no? Integrando peces con producción de plantas en la huerta urbana. Agregando valores, ¿no? Ese es el caso de la tilapia. La tilapia, como les digo, ustedes pueden hacer un piscinón. Si tienen agua, un piscinón con plástico. Y llenan de agua. Así como mostré la foto. Consiguen pececillos pequeños de tilapia. Los colocan en el agua y él va creciendo. Solo darle un poco de comida y mucha comida. Ver que sus tilapias van a engordar. Y bien, filete de tilapia es una delicia, ¿no? Es una carne muy buena. Acuaponía, eso ya dije, ¿no? Y abre aquí. Futuro para las personas del país, del mundo. Plantaciones con sabiduría, sabiendo cómo se produjo. Si plantas, no faltarán alimentos saludables. Compartir semillas. Brasil tiene un programa de compartir semillas. Brasileros se mandan semillas por correo. Correo, coloca semillas aquí y manda para un extremo. El otro extremo, por sus redes sociales, se mandan semillas. Es una maravilla, ¿no? Una dinámica va a correr. Propágulos con otras personas del barrio. Propágulos, cuando me refiero a pequeños tallos, ¿no? Por ejemplo, yo te llevo unos... Yo llevé, por ejemplo, de Perú unos camotes para Brasil. Entonces, crecieron bastante. Mis vecinos querían nuestro camote. Porque el camote brasileño tiene uno blanco, una variedad blanca. Bien aguachenta, ¿no? Cuando uno lo sancocha. No es tan rico. Es bien feo. Tienes que curarlo. Puedes tratarlo con un caldo de azúcar para endulzarlo. No, no es bueno. Y ahí llevé el camote que tenemos aquí. Aquí, el que se usa en las cevicherías. Que, por cierto, muy bueno, ¿no? El camote creció de maravilla en mi patio. Creció por todo lado. Entonces, esos propágulos yo compartí con varios vecinos, ¿no? Hoy en día tienen camote en sus patios. O de otras ciudades por correo. Por correo también, como les decía, ¿no? Se manda. Aquí en Perú no conozco 15 en 10 semillas de algunas plantas, ¿no? Por correo. No iba a conocer eso. Y bien, aquí mis alumnos, ¿no? Mis alumnos trabajando con producción de fresas orgánicas, ¿no? Están llenando sacos aquí con tierra preparada con arena, con estiércol. Y ellos después lo recostaron en el suelo con mi apoyo, ¿no? Para producir fresas orgánicas, ¿ok? También teníamos producción de melones. O sea, había toda una dinámica, ¿no? Toda una dinámica con los... Tanto con mis alumnos como con la sociedad y el pueblo de la Villa C y otros barcos, ¿no? Aquí es una feria, ¿no? Una feria de alimentos, ¿no? Que nosotros colocamos todas nuestras producciones aquí. Llegamos a producir todo lo que está aquí. Desde sandillas, melones, repollos. Y todo lo que se puede hacer en la huerta. Y aquí ven una bandeja, ¿no? Una bandeja de Tecno. De... No, es Tecno por su nombre comercial. Sí, se me sale. Bueno, entonces de ese material aquí. Cubierto con un sustrato especial para... Hecho de producto aserradero de madera, ¿no? En descomposición ya está descompuesto todo esto. Entonces se llena y producimos las... Los propágulos, ¿no? De lechugas, de todas las hortalizas. La mayoría pasan primero con las banderas. Después de eso recién se lleva para acá. Aquí tenemos... Esto de aquí es otro proyecto, ¿no? Que estábamos instalando en tuberías. Tuberías así con esa estructura para producción de lechugas. Muchas familias se interesaron y llegaron a tener lechugas tapas. Hasta decir, basta, no quiero más lechuga. Y comenzaron a comercializar, a venderlo todo esto, ¿no? Entonces usamos el motor mismo que usan los acuarios, ¿no? En un extremo para que el agua vaya a circular. Con buenos resultados. Este de aquí son feltrín, semillas. Quien quiere importar de Brasil, semillas de hortaliz, puede hacerlo, ¿no? Esa empresa muy buena, sus semillas son de buena calidad. Y, bueno, los productos, las hortalizas que ellos producen, ¿no? Son buenos. Aquí, más hortalizas, ¿no? Otras hortalizas de hoja, ¿no? Esta hortaliza de aquí, ya no me estoy recordando su nombre, pero muy buena también. Crece también y tú puedes cortarla y seguir brotando en la planta. Sin ningún problema. Bueno, aquí tenemos una experiencia con tomate, ¿no? Con tomate. Se llenó algunas plagas, pero conseguimos controlarla con el caldo de bordales. Aquí dos variedades de lechuga, ¿no? Lo que más me llamó la atención es la lechuga de... La lechuga americana. Aquella que desenvolvió McDonald's, ¿no? Estados Unidos. Aquellas hamburguesas, ¿no? Ellos tenían problemas por esas lechugas. Muchas se marchitaban en la hamburguesa. Y invirtieron bastante en investigación y sacaron la lechuga americana. Hoy en día, esa lechuga americana, los brasileños se han traído al Brasil, ¿no? Semillas. Y las plantamos en Brasil. Lechuga americana es... Parece como si fuese un plástico comestible. Bien gruesito. Y crocante, ¿no? Y bien, aquí tenemos un fruto de... Espinoso es este de aquí, ¿no? Espinoso. Son... Son frambuesas, si no me equivoco, ¿sí? Esa de aquí crece rápido. Solo bajar un tallo de eso. Colocar en la tierra. Echar mucha humedad. Que ella echa raíz. Y va creciendo por todos lados. A veces se vuelve como una plaga. Son... En portugués le dicen amoras. En español yo creo que son moras, ¿no? Amoras. Le dicen con amoras. Entonces la amoras... Algunos productores y propietarios de zonas rurales la usan para hacer cercos vivos. Porque es bien espinosa. Si tú te atreves a cruzar un cerco vivo de amoras, no vas a salir porque te va a enganchar toda tu ropa, te va a arañar por todo lado, te va a dejar todo bien herido. Entonces nadie se atreve a cruzar una cerca viva de amoras. Y bueno, los frutos que producen son una delicia. ¿Para qué? Y bien, aquí tenemos otra huerta orgánica, ¿no? En otro lugar ya también. Siempre, ¿no? Con bastante producción orgánica. Y aquí más rúculas. Y en esa foto de aquí están viendo dos platos que son mis platos esos de aquí, ¿no? Eso yo preparé. Y bien, acompañada con sus ensaladas que venían propiamente de nuestra huerta. Aquí tenemos bastante rúcula. Da para comerse unas 20 hojas todos los días sin ningún problema de rúcula. Lechuga, bueno, también nos faltaba ensaladas, ¿no? En la comida. Tengo un frijol negro aquí que tenemos en Brasil. Por cierto, es muy bueno. Y aquí es el colegio, ¿no? Aquí está la directora, salió medio borroso. Y aquí está el señor, su papá de la directora, ¿no? Que ayuda fuertemente y es una pieza indispensable en la huerta. Gracias a ese hombre que lo ven aquí, la huerta está progresando y continúa, ¿no? Con todita esa producción. Varios tipos, variedades de lechuga, varias variedades de rúculas. Y hay toda una dinámica, ¿no? Es maravilla. Aquí, un alumno muy gracioso por el calor está con sus maíz. Se colocó su ventilador justamente para mandarme una foto. Y bueno, las amoras, ¿no? Ellas tienden a tener esa coloración roja y cuando van madurando, ellas se vuelven unas guindas. En esa coloración termina. Entonces quiere decir que está listo para ser cosechado. La primera vez que tú coseches amoras, ciertamente te sientes medio acosado porque te llevas unas pinchadas por todas. Pero después de cuatro o seis meses que haces la misma cosa y eres práctico. Metes la mano adentro de las plantas y no tienes ningún problema en cosecharse. Ok, son bien deliciosos. Se acompaña con yogur, con cualquier... Y la producción es fuerte. Es fuerte. Eso produce prácticamente todo el año. Todo el año está dando amor, está produciendo de maravilla. Y bien, vamos continuando. Nos ha avanzado bastante. Aquí tenemos sandilla, ¿no? La producción de sandilla también. Son las prácticas que son bien calurosas. El cultivo se adapta bien. El problema con la sandilla es que los suelos tienen que ser bien preparados. Un poquito arenosos, ¿no? Un poquito arenosos, arcillosos, pero bien preparados. Un cultivo bien celoso, ¿no? Hay veces llega a producir bien pequeño y algunas sandillas se abrieran. Hay que tener bastante cuidado con el cultivo de la sandilla. Ese de aquí es fácil. Ese de aquí es fácil. Todo el mundo puede tener en casa. Se suele agarrar un balde, llenarlo con tierra, colocar de repente arena un poco, un poco de esquiércol, ¿no? Y rociar semillas de perejil, de todo lo que son esas hortalizas de hoja, ¿no? Entonces eso da todo el año también. Corte y brote, corte y brote. Bueno, un año puedes tener, ¿no? Después ya se desgaza también, pierde vigor. Y lo mejor es sembrar nuevamente así. ¿Ok? Hacerlo solo anualmente. Eso de aquí está en mi patio, por ejemplo. En casa en Brasil. Aquí tenemos otro cultivo, ¿no? Totalmente diferente de los dos que están observando. Es la pitahaya. Entonces la pitahaya uno tiene que tener conocimiento agronomio. ¿Por qué? Porque la pitahaya da flor por dos a tres días. Si tú no polinizaste la flor de la pitahaya manualmente, entonces simplemente no va a haber fruto de pitahaya. Lo vas a estar esperando por gusto y haber perdido tu tiempo, ¿no? Entonces normalmente el productor de pitahaya lo que usa son abejas, ¿no? Entonces cuando tiene bastante pitahaya, unas mil, dos mil o cinco mil plantas de pitahaya, cuando está producción a gran escala, ¿no? Usa abejas. Pero cuando se trata de un huerto urbano, un huerto familiar que tienes cuatro o cinco plantas de pitahaya, tienes que hacerlo manualmente. Con un pincel por dentro, mover bastante para que el grano de polen caiga, ¿no? Dentro del ovario de la flor. Entonces de esa forma la pitahaya ya está polinizada. Y eso puedes hacerlo durante tres días nomás. Si pasó tres días y no lo hiciste, ya era. Tú no vas a tener pitahaya. Ok, hizo unos... Doctor Soto, le quedan tres minutos. Sí, ya vamos casi al final. Y bien, aquí teníamos unas fotos de quiabo, ¿no? Quiabo también son otras hortalizas. Inclusive aquí está agarrando mi colaborador, ¿no? Y bien, aquí yo quería mostrar unas fotos de mí, ¿no? Que producimos el caldo de bordales, que es un producto hecho, ¿no? Con sulfato de cobre, cal hidratada y agua, ¿no? Ambos se preparan. Existen metodologías en internet. Ustedes pueden buscar. Lo importante, indicar que ese caldo de bordales, ¿no? Es un producto prácticamente orgánico. Más de 100 años inventado por los alemanes. Se sigue usando, ¿no? De manera orgánica en los huertos... En los huertos que tenemos, ¿no? Aquí tengo un poco cómo se origina el caldo de bordales. Un poco de historia. ¿Cuándo se aplica? ¿Qué plagas y enfermedades combate el caldo de bordales? Todas aquellas informaciones técnicas, ¿no? Y bien, corriendo un poquito más. Cultivo de pitahai aquí. Nuestros huertos en Brasil, ¿no? Parte de lo que es floricultura, parte ornamental, parte hortícola. Todas aquellas cosas. Aquí tenemos la... ¿Cómo se llama? Batata dulce, que le dicen en Brasil, camote, ¿no? Camote, es un flor de camote. Es una planta que se propaga rápidamente. Algunas partes de belleza, ¿no? Que son las orquídeas. Un poco de tecnología, hidrogel también llegamos a usar. Inclusive en la San Marcos ahora tenemos un proyecto de hidrogel orgánico que estamos produciendo, ¿no? Y bueno, no entraré en mucho detalle, pero lo que hace este hidrogel es que el suelo esté bien hidratado, ¿no? Tenemos bastantes investigaciones con esto. En Quinoa, en Perú, por ejemplo, ¿no? Con buenos resultados. Y bien, voy a correr un poquito más antes que me gane el tiempo. Hablar un poco de abejas nativas. Bueno, en un huerto en casa podemos tener abejas nativas. ¿Por qué no tienen aguja? Tienen aguja, pero está atrofiado. No pinchan, no hincan, no penetran ninguna aguja, ningún agujón en la piel. Entonces, es cuestión de conocer un poquito de abejas nativas, que son una maravilla de animales, ¿no? De insectos, ¿ok? Aquí tengo mis abejas nativas en Brasil. En Paraguay también tengo un proyecto con abejas nativas, ¿no? Entonces, funcionando de maravilla. Identificado en campo de forma natural, ¿no? Ocurre en los árboles, abejas nativas. Más de 350 especies de abejas que tiene Brasil. Perú también tiene bastantes. Entonces, debemos explorar un poquito también en las huertas, huertos urbanos, tener abejas que no pinchan, ¿no? Por ejemplo, tenía grupos de alumnos de escuelas que desconocían de abejas, ¿no? Hablabas de abejas y ya se asustaba. Ah, no, me va a picar. Soy alérgico, profesor. Entonces, hay abejas que no tienen aguja, que no pican. Entonces, por ese lado, es bueno, ¿no? Es bueno tener eso en casa. Y bien, el tiempo me ganó. Corrí mucho, parecía chumaje. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo, este es mi internet. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esta interesante ponencia. Tenemos un par de preguntas para usted. Se las voy a hacer juntas. Ya. La primera llega de parte de Olga Villarreal. Nos dice, ¿qué propone frente a los problemas de disponibilidad de agua y los cambios de clima para nuestro país, ya que es un limitante para la producción permanente? Y la segunda pregunta viene de parte de Pablo Gutiérrez. ¿Han comparado el contenido nutricional de los vegetales que crecen en los biohuertos con los del supermercado? Ciertamente, respondiendo a la primera pregunta. En el problema del agua, ¿no? En Brasil existe legislación para el cuidado del agua. Es una legislación copiada prácticamente de Estados Unidos. En Estados Unidos, lo primero es el agua. Si el agua no afecta la vida de los animales de la fauna silvestre, puede ser usado tranquilamente en la agricultura. Brasil adopta la misma metodología de sus leyes de Estados Unidos. Lo que ocurre en Brasil, lo hace. En Perú, el agua, ¿cómo podemos hacer para tener más agua? Bueno, ciertamente yo he analizado en la Sierra del Perú, que existen bastantes bofedales de agua, ¿no? Bastante bofedales de agua. Pero esos bofedales están desprotegidos de cobertura arbórea. No hay árboles. No hay árboles queños, no hay colis. Pino y eucalipto no voy a hablar, porque son especies que... El eucalipto, por ejemplo, él libera mucha agua en la atmósfera. Pero especies nativas como col, queño, otras especies que hay, ¿no? No son solamente esas. Debería, ¿no? El gobierno interesarse más por proteger aquellos bofedales, ¿no? Porque existe bastante agua, ¿no? Y cuando nosotros le proporcionamos sobra, entonces juntamos mucha agua, acumulamos bastante riqueza en recursos hídricos, que tranquilamente puede ser usada en la agricultura, ¿no? Es el caso, por ejemplo, aquí en Puno existe el fundo Malchini, del grupo Mitchell. Entonces ellos tienen, ¿no? Producción de alpacas, pero ellos hace 20 años más o menos tenían una naciente de agua de una montaña. Estaba desprotegido totalmente de vegetación. Entonces yo participé junto con el, ¿cómo se llama? El administrador de ahí, ¿no? Un ingeniero agrónomo. Y él reforestó todo ese cerro con especies nativas, col y queño. Hoy en día tiene bastante agua. El ojo, la naciente, se ha conservado, ha juntado mucha agua. Las montañas son como si fuesen, como si fuesen espumas de agua. Entonces van a acumular bastante agua. Entonces eso yo indicaría, ¿no? Reforestación de las nacientes de agua, conservar nuestros causas de agua para tener bastante recurso hídrico. Y bien, la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón si podrías repetirme la. Sí, claro. Si han realizado una comparación del contenido nutricional de los vegetales de los huertos versus los del supermercado. Ah, sí. Yo principalmente no he hecho eso, pero sí ya vi investigaciones, algunos artículos publicados, ¿no? Viendo la calidad, por ejemplo, nutricional, tanto de un tomate que está crecido de manera industrial, ¿no? Como un tomate producido en una web. La diferencia es enorme. Sobre todo en sabor, ¿no? De repente en cantidad de alguna, nutricionalmente puede ser bien parecido, pero el sabor es bien diferente. Es bien diferente. Yo mismo no he tenido experiencias, ¿no? Por ejemplo, comer lo que son animales, ¿no? Por ejemplo, gallinas criadas en corral en Brasil, con pollos o gallinas producidos, pollo producido por empresas grandes, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal. Ahora, en investigación, en ese sentido, sí, en Brasil existe bastante artículo, ¿no? Hablando del tema y buenas, buenas tesis también hablando sobre esas comparaciones organolécticas, aquellas comparaciones nutricionales. Existen esos trabajos, ¿no? Realmente, sí, son muy buenos. Muchísimas gracias, doctor Soto, por compartirnos parte de su vasto conocimiento. Si pudiera prender un momento su cámara para que pueda saludar a nuestros asistentes, por favor. Muy bien, ahora sí. Perfecto, sí. Muchísimas gracias y agradecemos también a nuestros participantes por mantenerse en esta sesión. A nuestros asistentes también los invitamos a dirigirse a la sala de su preferencia para continuar con las ponencias. Una vez más, agradecemos al doctor Soto por habernos ilustrado con esta conferencia magistral. Buenas tardes. Buenas tardes. Que tengan una bonita noche. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.